En la delicia de Maete, cocinamos merluza y gambas con bechamel. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atentos porque al final del vídeo os doy otra deliciosa receta de pescado. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestras merluzas. Yo las he comprado congeladas, entonces lo primero que he hecho es por supuesto dejar que se descongele. Le ponemos la sal por todas partes, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y ahora le ponemos la pimienta negra, si es recién morida, como siempre os digo, muchísimo mejor. Con las gambas vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner sal y luego pimienta negra recién molida. Ahora lo único que queda es mezclarlas todas muy bien. En un molde que sirva para poder meterlo en el horno, vamos a poner nuestros trozos de merluza. Yo he utilizado lomos de merluza, que a nosotros nos encanta. Le ponemos por encima nuestras gambas y una vez que lo tengamos listo, reservamos. Y ahora vamos a hacer nuestra bechamel, que como vais a ver, no tiene complicación ninguna. Y es que no hay nada más rico que una bechamel casera. Ponemos una sartén al fuego y añadimos la cucharada de manteca o mantequilla. Y dejamos que se funda el fuego. Añadimos la cucharada de harina y le damos una vuelta. Mezclamos todo muy bien para que se haga un poco esa harina y se tueste un poco. Esto está casi listo. Cuando ya tengamos la harina hecha, vamos a añadir poco a poco la leche que tiene que estar caliente. Vamos añadiendo la leche y vamos mezclándolo. ¿Por qué tiene que estar la leche caliente? Porque de esa manera nos hacemos que nuestra bechamel tenga lo menos grumos posible. Si por lo que sea os ha quedado muchos grumos en la bechamel, no os preocupéis. Un truco buenísimo es pasarle la batidora y se queda perfecta. Liza, lisa, 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 lisa. La bechamel para esta receta no tiene que quedar ni muy líquida, pero tampoco tiene que quedar súper espesa. Una cosita normal. Esto lo iréis viendo y ya veis si le añadís más leche o no. Yo con un vaso he tenido suficiente. Una vez que tengáis ya la leche incorporada, le ponemos la sal, la nuez moscada y la pimienta negra recién molida. Ya solo queda mezclar todos los ingredientes muy bien y probaremos por si no hace falta un poquito de sal, un poquito de nuez moscada o un poquito de pimienta. Y esto al gusto de cada uno. Cuando tengamos lista la bechamel, lo que tenemos que hacer es ponerla por encima de nuestra merluza y nuestras gambas. No os podéis ni imaginar el olor tan rico que echa esta bechamel casera. Cuando terminemos de añadir la bechamel, lo extendemos muy bien por todo el molde, por encima de todas nuestras merluzas y nuestras gambas. Que esté bien cubierto por todas partes. Y ahora lo que vamos a hacer es espolvorear por encima nuestro pan rallado. Yo he elegido pan rallado con ajo y perejil. Pero si no tenéis o no lo encontráis, ponedle pan rallado normal. Esto lo único que va a hacer es darle un toque dorado muy bonito. Lo metemos al horno 200 grados precalentado durante 15 o 20 minutos. Para que se quede así de bonito de dorado, dejarlo 5 minutos en la parte de arriba del grill. Mirad que pinta más rica tiene esta receta de merluza y gambas con bechamel. Además, a los pequeños de la casa les encanta. Aquí tenéis la otra receta que os he prometido de pescado. Hoy vamos a tener una receta especial para los pequeños. Bueno, y para los que no son tan pequeños también. Vamos a tener un pastel de puré de patata, que ya sabéis lo que les gusta. Y en medio va a llevar salmón. Y encima, un buen puñado de queso. Para que esté así ingratinado. ¡Buenísimo! Ya sabéis lo que siempre os digo en mi blog. Que la cocina es imaginación. Que no tenéis salmón, no os preocupéis. Que tenéis merlucita, que ya sabéis que es más suave y le gustan más los niños. Pues nada, le echáis melucitas. ¿Que queréis ponerle un poquito de gamba porque a ellos también les gusta? Pues estupenda. Que queréis ya añadirle más cositas y hacer como una especie de pastel, pero que sea de marisco. Pues le podéis poner unos mejillones, o unos berberechos, o unas almejitas. Lo que mejor os venga en ese momento. ¿Vale? Los ingredientes que vamos a necesitar son una bolsa de puré de patatas, un litro de leche, una cucharada de mantequilla, 500 gramos de salmón sin piel y sin espina, un paquete de 4 quesos rallados, orégano, sal, pimienta negra recién molida y aceite de oliva. En nuestra sartén Clasinature de Vitronor, ponemos un buen chorreón de aceite y luego colocamos el salmón. Salpimentamos nuestro pescado. El pescado no puede estar muy hecho, ya que luego va al horno y no queremos que nos quede muy seco, ¿verdad? Ponemos la leche a hervir con la sal y la mantequilla. Movemos hasta que se funda la mantequilla y luego incorporamos el puré de patatas. No dejamos de mover hasta que el puré esté espeso. Comentaros que mi batería le es Crystal Due, de Vitronor Majefesa, la marca de toda la vida. Colocamos el salmón en una picadora para picarlo, pero esto también podemos hacerlo a mano si queremos. Untamos con aceite nuestra bandeja de horno, que por supuesto también es de Vitronor Majefesa. Ponemos la mitad del puré de patatas en el fondo de la bandeja y extendemos. Encima colocamos el salmón picado. Cubrimos con la otra mitad del puré de patatas que nos quedaba. Y extendemos todo muy bien. Esparcimos todo el queso rallado. Quiero enseñaros este orégano. Es un orégano salvaje, cogido del campo y luego secado. No os podéis ni imaginar cómo huele, no tiene nada que ver con lo que compramos por ahí. Me lo ha regalado mi amigo Luiso. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo vamos a coger y lo vamos a poner, como veis, por todo encima del queso. Lo metemos en el horno a unos 200 grados hasta que el queso esté totalmente gratinado. Y así quedaría nuestro pastel. ¿A que tienes ganas de meterle la cuchara? ¿A que os ha gustado este pastel? Y a vuestros hijos seguro que le encanta. Igual como a los míos. Es muy fácil de hacer, es muy rápido. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete. Muchos, muchos, muchos besos para ustedes y para vuestros hijos. Estos son los ingredientes de la receta de merluce y gambas con bechamel. Ya sabéis, si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.